Hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortuar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tal. También quiero leer que en esta nueva ley, en este nuevo sistema de inteligencia, se cambian y se establecen principios, rectores o paradigmas totalmente diferentes a los vigentes en materia del sistema de inteligencia nacional. Porque establece que la presente ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollan sus actividades los organismos de inteligencia conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías. También establece que la inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la seguridad de la nación, la seguridad de la nación y sus habitantes. Y tipifica específicamente de qué estamos hablando. Para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Estamos fijando un ámbito concreto casi de defensa frente a ataques externos o frente a flagelos de la complejidad por su globalización de la trata de personas, del narcotráfico, del ciberdelito, de los delitos económicos. Las actividades de inteligencia internos solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esto es una reforma muy importante que introdujimos en el año 1994, cuando se estableció que se deben considerar traidores a la patria todos aquellos que atenten contra el orden constitucional, contra las autoridades legal y constitucionalmente constituidas mediante el voto popular, en síntesis, contra la democracia. También se establece claramente que la Agencia Federal de Inteligencia será el órgano superior que estará a cargo de estas tareas en la persona de su director general y también su subdirector. Y se establece también la transferencia a la Procuración del Ministerio Fiscal, o sea, la Procuración Nacional, Ministerio Público Fiscal, de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido normalmente con el nombre de OJ, algo desconocido tal vez para el ciudadano común, pero que es el sistema de escuchas que ordenan los jueces y que hoy están en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hemos decidido transferir la totalidad de lo que es el sistema judicial de escuchas, o sea, cuando se escuchan los teléfonos, cuando se pinchan los teléfonos por órdenes judiciales, precisamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué el Ministerio Público Fiscal? Por una razón muy sencilla, por lo que decía al principio, es el único ministerio extrapoder. No depende del Poder Ejecutivo, no depende de la Corte, no depende del Poder Legislativo. Y es muy importante que alguien al que la Constitución Nacional le asignó en la reforma del año 94, la responsabilidad de velar sobre la seguridad de la Nación y los habitantes y sobre la legalidad de los actos que sea de ahora en más quien sea responsable del sistema de observaciones judiciales. De ahora en más, todo juez o fiscal que pueda pedir una escucha deberá dirigirse al Ministerio de la Procuración Fiscal. También quiero decirles que he pedido que este proyecto establezca un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia. También se establece por ley clasificación de la información, que va a ser confidencial, secreta, reservada o pública según las distintas categorías. Pero al mismo tiempo también, no quiero que se aburran, pero creo que es muy importante que estas cosas se sepan, se transfiere a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende en estos momentos del Ministerio de Seguridad, ya que tendrá como función la producción de inteligencia criminal y por lo tanto no tiene que estar en el Ministerio de Seguridad sino precisamente en lo que va a ser la Agencia Federal de Inteligencia. También se crea, y esto es muy importante, una limitante, la que establece que toda relación o actuaciones entre la Agencia Federal de Inteligencia y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, las actividades provinciales o locales vinculadas a las actividades reguladas por la presente ley solo podrán ser ejercidas por el director general o por el subdirector. En español simple, ya nadie va a poder contactarse, ni jueces, ni fiscales, ni ministros, ni ningún tipo de funcionarios locales, municipales, provinciales o nacionales con tal agente, con tal persona. No, la única vía que tienen los funcionarios para conectarse con la Agencia Federal de Inteligencia va a ser precisamente la institucional en la persona de su director general y su subdirector que, reitero, requerirán acuerdo del Senado. Al mismo tiempo también, de clasificar la información, como les dije, se crean los bancos de datos, los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia que tendrán los siguientes objetivos. Controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal. Asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe, religiosa, acciones privadas, su opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera. Se crea entonces un banco también de protección de datos y archivos. También se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no escarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsimil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios. Y también serán reprimidos todos aquellos empleados, funcionarios, que tomen, ahí se crea un nuevo delito, que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales.